Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a este su canal, el canal donde pueden encontrar toda la información esotérica, energética, espiritual y demás pues los invito siempre a conectarse a mi canal, suscribirse a él, recuerden siempre suscribirse ahí en la campanita, darle like a todos los videos y hoy vamos con el horóscopo, el horóscopo de la semana, qué pasa con los astros, con los cambios que existen ahorita bueno, el tema a nivel planetario se está moviendo mucho y energéticamente también se mueven los signos, se mueve la energía y se mueve toda la gente entonces van a tener la oportunidad en este momento de iniciar un nuevo proceso energético entonces vamos a mirar qué pasa con la gente de Aries para esta semana Gente de Aries, Aries, sale el anciano de los días, cuando se habla esta carta es la paciencia, la tolerancia que deben tener frente al tema a nivel laboral no vayan a echar todo a la borda, tengan paciencia, tengan tranquilidad, este anciano de los días les habla de eso de estar conscientes, de estar pendientes de lo que quieren, para dónde van de pronto las cosas sean difíciles, de pronto las cosas sean complicadas, pero todo va a mejorar el tema laboral se ve estable, pero tengan paciencia con sus jefes, con sus superiores, con la gente que los rodea sé que existe mucha envidia, sé que existen muchas cosas negativas, pero sin embargo lo que dice el anciano de los días para ustedes exactamente es que tengan paciencia, que las cosas van a mejorar y toda aquella cosa que ustedes quieren descubrir, mejorar económicamente, empezar a evolucionar, los van a tener tema sentimental para ustedes, sale Kerup, y Kerup nos habla de qué, nos habla de la fuerza, de la familia, de la estabilidad van a estar muy estables a nivel sentimental, aprovechen este gran momento que están pasando están en una etapa muy bonita en el tema sentimental, por qué no disfrutar de un parque por qué no disfrutar de un momento con su pareja, por qué no de vivir esas cosas bonitas que ustedes están acostumbrados a tener gente de Aries, están muy conectados con el tema sentimental y con el tema de pareja, el tema de salud para ustedes, gente de Aries, ojo con la parte visual sale lo que es el arcángel Metatron, habla de eso, de la parte visual, de los ojos, ojo con esa parte tienen que cuidar, tienen que empezar a mejorar esa situación, hay algo muy importante ustedes se descuidando últimamente mucho, y han estado como no muy bien en el tema salud bueno, también visualmente, pero es porque ustedes también el estrés les está generando caos ojo, lo que está Vicente lanceando de los días, hay que tener paciencia si ustedes aprenden a tener paciencia, a tener tranquilidad, a respirar, a empezar como a coger las cosas con tranquilidad, las cosas van a fluir como ustedes esperan el tema económico fluye sin problema también, no se preocupen que esas deudas, esas cosas que tienen pendientes se van a pagar sin problema, cuando no han podido hacer algo ustedes, gente de Aries ustedes son totalmente guerreros, fuertes, son personas que le meten pasión y amor a las cosas bueno, vamos con la gente de Tauro Tauro, nos habla Tarchís y nos habla de qué? nos habla del tema a nivel laboral ustedes están iniciando un proceso laboral ahorita, se están acoplando hasta ahora en el tema laboral tienen que tener paciencia mientras las cosas vayan mejorando Tarchís habla de eso, de acoplarse, de tener paciencia, de tener tranquilidad de que ustedes deben como, de tener como la calma ustedes quisieran coger todas las cosas rápido, poderlas aplicar a su parte laboral pero entiendan, están iniciando un proceso laboral, están iniciando un proceso en el cual tienen que generar un aprendizaje y todo esto les va a ayudar muchísimo a crecer en lo que están en este momento hay un tema académico también que van a tener que retomar Tarchís nos habla de eso, nos habla del tema a nivel de la parte académica de la parte laboral, pero lo más importante es que tiene estabilidad estaban pensando que no iba a salir nada de empleo, que las cosas no funcionaban pero miren, hay oportunidad laboral y esta semana van a estar ubicándose laboralmente y estable en su parte de empleo vamos a ver la parte emocional sale Anael, muy bien para ustedes, gente de Tauro enamorados, definitivamente Anael es el principado del amor y nos habla de eso, de la pasión del amor, de todas las cosas positivas que están viviendo en este momento y con esa relación que apareció a pesar de sus dudas, a pesar de que ustedes no duden mucho de esta relación, de esta persona ustedes piensan que esta persona pues los engaña que de pronto puede llegar con cosas negativas y no es así ustedes tienen que entender que no todas las personas que han conocido son malas puede ser que el proceso del pasado estuvo mal pero en este momento la parte emocional fluye Anael habla de eso, habla del amor, habla de la estabilidad actual con la pareja y hay que aprovechar los buenos momentos ustedes se dan en un ciclo muy bonito y un ciclo del amor un ciclo de pasión, un ciclo de tranquilidad un ciclo de conectarse con el tema a nivel del corazón y hay que darle oportunidad para las personas que están solteras y que de pronto me dicen es que yo no tengo a Anael llega la persona porque Anael al ser el principado no solo nos avisa que estamos estables emocionalmente pero las personas que están solas van a tener la oportunidad de conocer nuevos ciclos y nuevos ciclos muy buenos y positivos para ustedes gente de Tauro vamos a mirar el tema de salud ojo con la salud, gente de Tauro hay que empezar a cuidar mucho el tema a nivel de alimentación porque se ve el tema de circulación importante el tema frente a la parte a nivel gástrica se les ha subido el azúcar se les ha subido el Tauro triglicéridos y demás hay que cuidarse, hay que amarse un poquito hay que aprender a decir yo me cuido, yo me amo porque es un decreto de vida es un decreto para ustedes entonces mucho ojo y especialmente en el tema circulatorio la parte a nivel también de los triglicéridos también se ven muy altos entonces ojo, cuídense, cuídense porque definitivamente tienen que estar bien ¿para qué? para todas esas cosas que vienen en camino y todo lo que ustedes tienen como proyectos se realicen y se idealicen digámoslo así vamos con la gente de Géminis Géminianos wow, muy bien sale el ángel solar Géminis es una semana llena de sorpresas para ustedes unas sorpresas agradables en todo sentido el sol, está brillando el sol y está brillando para ustedes en todo sentido laboralmente, económicamente, emocionalmente en todo sentido el sol, habla de eso habla de que ustedes están en el mejor momento ¿para qué? para hacer inversiones para cambiar para que su empleo empiece a mejorar para que todo lo que ustedes sueñan y quieren plasmar frente al tema económico y laboral se dé sin problema hay algo especial cuando sale el sol y más para ustedes gente de Géminis ustedes van a estar conectados ¿con qué? con el tema de la independencia y el tema de los negocios están moviéndose hay que creerle a sus negocios hay que decirles y a los negocios no hay que temerles o sea, no tengan susto no tengan miedo las cosas huyen sin problema y el sol está saliendo para ustedes y ese sol es tan brillante y tan grande que energéticamente están súper conectados con la parte de prosperidad y con la abundancia entonces hay que seguir adelante y el ángel solar los tiene ustedes ahí conectados los tiene ahí como aquí te estoy ayudando aquí te estoy direccionando entonces es un buen momento para inversiones para negocios para independencia gente de Géminis sigamos con el tema a nivel sentimental ok ustedes Géminis van a estar solitos ahorita es momento de estar solos aquí sale Caribú Caribú nos habla de que este ángel que es un querubín habla de que habla de que deben estar solos deben hacer como una interiorizar interiorizar qué es lo que quieren para dónde van ustedes tienen opciones de nuevas personas hay personas del pasado pero ustedes no se sienten a gusto ni a gusto con el pasado ni con las personas que tienen actualmente ok actualmente simplemente es de momento de pasarla rico de pasarla chévere pero no lo llenan entonces ahí es donde uno se pregunta qué es lo que ustedes quieren para dónde van qué desean qué persona desean entonces importante momento para interiorizar momento para decir qué busco qué busco qué busco en la relación qué busco con las parejas si yo busco solo momentos si busco estabilidad pero es hacer ese análisis ese autoanálisis que ustedes deben hacer para su parte emocional entonces Cariú nos invita a eso a reflexionar a decir qué es lo que pasa con mi vida sentimental qué debo hacer y para dónde voy bueno vamos a mirar qué pasa con el tema de salud para la gente de Géminis bueno Géminis muy bien es una semana muy chévere y especialmente en el tema de salud ese tema sí van a estar muy bien y el tema a nivel de la parte de salud muy conectada y conectada con qué con el ejercicio con los buenos hábitos ustedes están juiciosos y cuidándose mucho entendieron eso entendieron que también el cuidado personal y el cuidado físico era súper importante y van a tener la oportunidad de seguir haciéndolo y tener toda la conexión positiva en su parte física porque están haciendo deporte están jugando fútbol están saliendo a otro tal y eso les va a ayudar muchísimo en su parte de salud entonces buenos momentos bueno sale el sol que acuérdense que es la primera carta que les está posicionada en su signo que es el ángel solar y habla de eso habla de que todo va a fluir pero ustedes también tienen que generar cambios generar muchos cambios y cambios que les va a servir mucho bueno vamos a seguir con la gente de cánceros cancerianos empecemos con el tema laboral se llegó el momento de decir solo van a tener seis meses para establecerse para organizarse para replantearse a ustedes les sale Doviel es un ángel negativo este no es un ángel que de pronto los debe asustar este Doviel habla de que habla de que ustedes ya tienen un proceso ya hecho ustedes tienen que encaminar su vida ya hacia otro proceso ya se acabó el tema a nivel laboral se está terminando los últimos momentos en donde están ustedes pero ustedes deben pensar muy bien ustedes piensen en grande piensen en grande porque después de esto de salto va a haber algo más grande para ustedes o sea no teman definitivamente son seis meses que ustedes van a seguir viviendo en su parte laboral terminen de aprovechar terminen de organizarse organizarse económicamente muy importante ustedes son muy organizados pero últimamente andan como muy despistados con el tema del dinero como que no están proyectándose entonces van a tener la oportunidad de evolucionar van a tener la oportunidad de crecer en grande entonces tienen que estar pendientes de eso Doviel habla de eso que se sacudan que empiecen a mirar que empiecen a mirar lo que ustedes sueñan que es lo que quieren para donde van después de este cambio laboral que va a ser muy fuerte en su vida para donde van y que desean bueno vamos a mirar con el tema emocional sale el ángel de la ascensión una excelente carta y es una excelente carta que les avisa que van a tener la oportunidad de conectarse con el tema sentimental ustedes andaban como medio regular con el tema de su relación como que querían separarse y hay un tema de separación para ustedes gente de cáncer aparece el ángel de ascensión y aparece conociendo una persona en el camino una persona estable económicamente es una persona que les va a brindar lo que ustedes necesitan pero es una persona totalmente como ustedes sueñan entonces el ángel de la ascensión habla de eso habla del equilibrio habla de las compensaciones que vienen por ustedes y bueno ustedes tienen que entender que hay que soltar para recibir y han aprendido a pesar de esas relaciones tóxicas esas relaciones negativas esas relaciones que no les sirvieron para nada pues van a tener la oportunidad de conocer una nueva persona el ángel de la ascensión les habla lo siguiente les dice a pesar de las dificultades de las cosas que han pasado ustedes siempre tienen la estabilidad para ustedes ustedes a pesar de que lleguen muchas personas a pesar de que hablen con muchas personas siempre buscan la estabilidad y siempre van a llegar para la parte de estabilidad entonces ahí llega una persona que va a transformar su vida y saben una cosa tienen que darse la oportunidad no van a decir que no a la situación emocional hay que decirle que sí bueno vamos a mirar el tema nivel de salud para la gente de cáncer bueno gente de cáncer hay que cuidarse mucho mucho con la parte a nivel de garganta toda esta parte hay que echarle ojito al tema el tema a nivel de berres fríos toda esta parte mucho cuidado sale el rimón y el rimón habla de eso habla del tema a nivel del cuidado personal si se cuidan porque ustedes son personas que se cuidan pero sin embargo están descuidados ¿por qué? por estar pensando en otras cosas dándole prioridad a otras personas y es momento de generar prioridad para su salud punto importante la parte de laringe faringe y demás entonces ojo con la garganta para que no los cojas prevenidos y pues no les peguen un susto el tema de la parte bronquial entonces y ahorita más con todo esto lo que está pasando pues tenemos que cuidarnos mucho más pues sigamos acá vamos con la gente de León los Leones Leones esas sí son malas noticias frente al tema a nivel laboral hay una ruptura hay un tema de terminación de contrato sale que mueve y habla del tema de terminación habla del tema de cambiar de decir no más a lo que estaban haciendo o ustedes van a salir o los van a sacar entonces esa es la única realidad que van a vivir esta semana tienen que tener paciencia tener tranquilidad al fin y al cabo estaban aburridos se nota la parte cuando sale que mueve es porque ustedes están aburridos cansados estaban como que no sabían qué hacer y no sabían cómo proyectar el tema a nivel laboral ya como que los mandaban por un lado ya no se sintían a gusto ustedes ya no estaban en la misma sintonía y estaban sincronizados con lo que ustedes querían que mueve la habla de eso de generar una fractura pero es una fractura que les va a servir es como sacudirse y empezar de cero así van a estar ustedes pero no teman no tengan miedo yo siempre les he dicho el temor va acá se infunde desde acá ok y desde lo que tú pienses se proyecta recuerda que el universo nos escucha siempre pero si lo generamos el miedo desde acá y lo interesamos allá pero vamos a reflejar al universo entonces tengan miedo a pesar de que se termine el contrato que ustedes ya quieran renunciar van a tener la oportunidad de encontrar uno tienen vacaciones casi un mesecito ok entonces mientras se ubican en el tema laboral gente de Leo Leones tema sentimental ustedes van a estar muy bien con su pareja aprovechen Sariel y eso es un mensajero cuando sale Sariel para el tema emocional es porque ustedes la embarraron ¿no? la embarraron completamente con su pareja y hasta ahora están remando están tratando de arreglar la relación no la van a embarrar ustedes son expertos en eso si no la comenten a la una la comenten a la otra entonces van a seguir en un ciclo vicioso la vida les está dando oportunidades la vida les está diciendo oye ya a compensarse a estabilizarse las cosas van a estar bien y Sariel les habla de eso de la estabilización frente a su pareja van a estar muy bien y van a recuperar ese espacio que habían perdido ustedes estaban perdiendo su relación y eso les estaba costando mucho dolor muchas cosas pero ya que la vida se encargó de equilibrar sus cosas hay que aprender hay que aprender de los errores no podemos seguir cometiendo los mismos errores uno tras otro entonces ojo con eso tema de salud para ustedes Sariel revueltoso excelente el tema de salud perfecto no hay nada que decirles a ustedes entre el tema de salud están totalmente sanos y especialmente porque vienen de una etapa bastante difícil con respecto a su salud o sea están ya saliendo de la crisis disparentan en la plenitud en cuestiones de la parte física bueno vamos con la gente de Virgo bueno y también los invito siempre a seguirme a conectarse ahí siempre a mi canal de YouTube denle ahí suscribirse y denle like a todos los videos pues para que estemos conectados siempre vale vamos con la gente de Virgo gente de Virgo con el tema laboral ustedes están haciendo algo con su pareja sale los tronos que son masculinos y femeninos y habla de la estabilización con su pareja pero en negocio están creando alguna sociedad están creando una sociedad con alguien pero alguien afectivo y este alguien afectivo vale la pena es una persona que le sirve es una persona que le genera cosas positivas y les va a traer todo lo que ustedes sueñan frente al tema económico y laboral los masculinos y femeninos cuando salen dentro de la parte de los ángeles hablan de la estabilidad hablan de que si se hace una inversión con su pareja si se hace una inversión con la persona que amas van a tener la oportunidad de evolucionar y crecer en grande ustedes van a estar muy conectados con el amor con la prosperidad y con las finanzas también nos habla acuérdense que estos son extranjeros entonces puede ser que ustedes tengan un proyecto con su pareja de irse de hacer otras cosas en otro país no es descabellado hablando del amor muy bien hay que reactivar el tema a nivel sexual porque sale el grigor y sexual eso es lo que les hace falta frente al tema de las relaciones sentimentales hay mucho amor mucha tranquilidad mucha comprensión están en sintonía para negocios pero el tema sexual ha bajado mucho entonces si no se recupera también estamos entrando en caos todas las cosas no son perfectas dicen pero sin embargo si sabemos cuáles son los errores tenemos que mediarlos y mejorarlos no podemos pretender seguir pasando el tiempo y seguir generando los mismos errores el que comete errores va a seguir haciéndolo mil y una vez hasta que pierda lo que tiene entonces importante que ustedes sean conscientes si ustedes son las personas los virgos son muy conscientes son demasiado receptivos perceptivos hacen caso pero sin embargo en algunas cosas frente a su pareja no entonces es importante que ustedes empiecen como a cambiar esa parte a cambiar esa situación porque hay una falencia en el tema sexual que se tiene que activar esa parte es importante también para todas las relaciones el tema el tema de la parte de nivel de salud bueno ustedes tienen que cuidarse mucho gente de virgo sale Uriel a las puertas y él está hablando que van a estar muy enfermos y van a estar muy enfermos y especialmente la parte de huesos la parte de articulaciones ojo con eso les va a estar doliendo como los huesos las rodillas toda esa parte pero ¿saben por qué? porque les hace falta ejercicio a ustedes les hace falta como activarse activarse un poquito en el tema nivel de ejercicios para que estén pendientes y puedan evolucionar como ustedes esperan bueno vamos a seguir con el siguiente signo vamos con la gente de Libra bueno la gente de Libra con el tema laboral sale el nuevo de trabajo perfecto consiguió un empleo ¿no? y están estables y están felices por fin por fin ustedes están en el momento más adecuado para su crecimiento para su evolución y para cumplir los sueños ustedes van a cumplir sus sueños todos los que quieran económicamente ustedes quieren algo material todo lo que ustedes sueñan cuando sale el nuevo del trabajo al lado de la expectativa laboral pues ¿qué les digo? van a tener todo lo que sueñan y económicamente van a estar bendecidos en todo sentido hay que aprovechar los buenos momentos que trae la vida hay esos momentos van a ser laborales y ojo mira yo veo que están iniciando un proceso laboral pero va a ser tan rápido los ascensos que van a tener que ustedes hasta se van a asustar y van a decir fue pucha que raro o sea ya entré en una empresa y ya mañana en un mes dos meses ya tengo ascenso sí lo van a tener y no y como les digo no tengan susto por eso simplemente es porque ustedes se lo merecen ustedes lo construyeron ustedes fueron los guerreros frente a la situación y ahí tienen la compensación para que ustedes sean felices siempre bueno económicamente van a estar muy bien tema sentimental Ariel y bueno y están preparados ya para una nueva relación ahora hay muchas personas ustedes creen que están enamorados que están y no ustedes saben que no no se han enamorado realmente como ustedes esperan ni como ustedes desean entonces se va a Ariel y habla de la nueva relación aparece una nueva relación y a puertas está no tienen nada que ver con su parte laboral no tienen nada que ver con su parte de amigos una persona que les manda la vida y les manda Dios para que la aprovechen ustedes necesitan una buena compañía con una buena compañía ustedes van a ser más felices y se van a hacer exitosos ustedes normalmente siempre son ermitaños les gusta estar solos y toda la situación gente delira pero no es momento de estar acompañados es momento de decirle sí a esta nueva situación emocional no hay necesidad de buscar llega tema sentimiento perdón la parte de salud para ustedes tema importante las cargas ojo con eso ustedes cargan mucho el dolor del cuello toda esa parte hay que estar pendiente porque si no van a estar muy enfermos pero somatizado ustedes son los reyes de la somatización entonces mucho ojo por el estrés porque si va a haber dolores de cabeza constantes ustedes saben que la migración les pega muy duro y por esta semana van a haber dolores de cabeza constantes pero por el estrés hay que bajarle hablar del ex hablar de la prevención y del cuidado que uno debe tener frente a la parte a nivel de salud y del estrés especialmente bueno vamos con la gente de Scorpio bueno Scorpio el tema a nivel laboral sale el sanador momentos de tranquilidad por fin con su parte laboral estaban en momentos de su vida en su parte laboral que querían como esa tranquilidad y esa paz que no se estaba generando ustedes saben que ustedes estaban muy inestables que no estaban bien que las cosas andaban mal ustedes se querían de esa empresa pero bueno ya se fue esa persona negativa esa persona como que le estaba generando mal ambiente ahora pueden seguir evolucionando frente a su empresa ustedes no se pueden dar por vencidos hay veces que ustedes son muy fuertes pero cuando en la parte laboral ya se sienten mal en su ambiente ustedes quieren correr y no es de correr es de modificar cambiar y transformar momentos de paz momentos de tranquilidad el sanador habla de eso del equilibrio del equilibrio de la parte laboral y de la estabilidad que tienen y lo mejor te cuento es que ya se fue ese mal compañero ese mal jefe y eso también les va a servir muchísimo a ustedes para que ustedes sigan evolucionando en su plano laboral bueno gente de Scorpio bueno gente de Scorpio aquí hay un tema a nivel de la parte de nivel emocional importante van a tener la oportunidad de idealizarse frente al tema emocional yo los veo ya estables ustedes querían tener un tema a nivel de estabilidad pues aquí está perdón ya estaba confundiendo ahorita con Sagitario con Scorpio me llamo de Scorpio a la parte de los hijos los hijos son igual los hijos que ustedes tienen como similitudes por lo que están pegados a los similitudes son similes en cuestiones sentimentales habla de hijos habla de familia ustedes van a estar como estables en la parte de familia entonces gente de Scorpio van a tener la oportunidad de establecerse con su familia y hay una propuesta de matrimonio cuando sale el ángel de los hijos ustedes van a estar como muy felices contentos conectados digamos con el amor entonces esa parte romántica y esa parte bonita van a tener toda la conexión súper buena con su relación y ya a cosas más serias a cosas ya más directas a estar focalizados digamoslo así el tema a nivel sentimental para ustedes Scorpio el tema a nivel de Scorpio cuidarse mucho la parte bronquial también la parte respiratoria sale carníodo y ese es un ángel que anuncia eso el tema a nivel de salud hay que cuidar mucho gente de Scorpio porque si no antes van a enfermar hay que estar pendientes ok van a tener oportunidades de mejorar y ese mejoramiento puede ser importante como ir a otro sitio salir de pronto están muy encerrados y ese tema solo si hay que mejorarlo listo punto importante porque es de prevención para ustedes ahorita si vamos con la gente de Sagitario ya estaba salzándome uno pero estaba hablando de Scorpio pero se lo tienen Sagitario Sagitarianos ustedes tienen la misma conexión con los Scorpio no tienen mucho que ver por estar tan pegados bueno y resulta que en el tema a nivel laboral para la gente de Sagitario ahorita si Sagitarianos ustedes van a estar muy bien y conectados con el tema económico pero miren están estables están independientes están haciendo sus cosas como ustedes deben pero salen más y este es un tema a nivel de pérdidas económicas ¿saben por qué? por meterse en sociedades no hay sociedades no sirven las sociedades y no es bueno hacerlo en este momento ok si ustedes están planteando un tema de sociedades no les sirve no les funciona no les genera es importante tomar decisiones y salir de esa situación si ustedes ya están tratando de hacer un negocio no lo hagan con una persona si lo van a hacer solo perfecto pero nada de sociedades no sirve o si van a estar haciendo un negocio en su empresa con un amigo venga hagamos tal cosa no lo hagan hay que extenderse porque la pérdida económica puede ser muy difícil para ustedes tema sentimental también está el ángel del trono la parte de familia la parte de estabilidad ustedes también al igual que la gente de Scorpio van a estar conectados con el tema emocional y especialmente pero no tanto en casarse ya Scorpio si van a estar como comprometidos pero el tema a nivel de los agitarianos para esta semana van a estar conociendo una nueva persona el ángel del trono habla de las nuevas relaciones pero es una relación totalmente menor a ustedes o sea no es una persona mayor están acostumbrados a personas mayores que les enseñen porque a ustedes les encanta que les enseñen a pesar que ustedes son muy didácticos pero sin embargo esa persona que llega es menor que ustedes y es una persona que les va a dar la tranquilidad la paz el amor la armonía que ustedes necesitan la felicidad va a llegar a sus puertas no se preocupen están súper felices y van a estar súper conectados con el amor la parte de salud vamos a mirar la parte de salud para ustedes gente sagitario sagitariano sariel el tema de salud ojo con eso con mucho cuidado y con mucha precaución porque ustedes nos están cuidando mucho en cuestiones de salud hay veces como que el tema gástrico o sea importante su colon su hígado toda esa parte ustedes sufren mucho saludos definitivamente y hoy esta semana va a ser peor acuérdense que el tema a nivel planetario se está moviendo y entramos en un ciclo de impresiones de planetas entonces energéticamente estamos somatizando entonces el tema de la parte gástrica se va a somatizar y hay que cuidarse vamos con la gente de Capricornio Capricornio vamos a ver qué le sale ok no lo he hecho bueno es un ángel negativo en el tema laboral ustedes están buscando empleo gente de Capricornio están buscando como la estabilidad y Molox habla de eso como de que ustedes se sienten como que será que si voy a conseguir será que voy a quedar sin empleo van a conseguir tranquilos simplemente son como momentos Molox es un ángel que es negativo pero es de prevención también y nos habla de que vamos a tener la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo laboral tengan paciencia yo sé que en este momento no hay empleo que en este momento están se quedaron sin empleo que en este momento como que ustedes se quedaron manicruzados sin saber qué hacer van a tener la oportunidad de conectarse con una situación nueva y muy pronto si les digo 20 días un mes van a estar supremamente estables y con algo chévere con algo que les va a gustar no con lo que siempre ustedes ustedes siempre a lo que lo pongan lo hacen pero se imponen cosas que a ustedes no les gustan y eso no se trata el tema laboral se tiene que regozar se tiene que amar se tiene que proyectar y si uno quiere si uno ama lo que hace fluye más las cosas entonces ese empleo que llega va a ser así similar a la situación de crecimiento y las cosas que tú quieras capricornianos tema sentimental sale raciel pasados pasados que ustedes los tienen todavía muy conectados en su corazón raciel habla de sus pasados muy fuertemente habla de que ustedes no han superado hablan de que ustedes todavía emocionalmente les duele el tema a nivel de su pasado todavía quisieran con el pasado pero el pasado no quiere con ustedes ok raciel habla de eso que hay descompensación hay desnivel frente al tema emocional podrán querer ustedes volver con ese pasado pero ese pasado tiene ya su futuro su situación en otra relación entonces ¿por qué insistir con algo que no va que no les va a funcionar y que no se va a proyectar para ustedes tienen que sacarse del corazón de los pensamientos y de los recuerdos esa situación emocional ustedes quieren una relación estable quieren conocer a alguien pero ustedes no se dan y no se permite cerrar ese ciclo cuando uno no cierra un ciclo emocional no puede aparecer una situación nueva ¿por qué? porque estamos todavía atados a lo que nos daña y a lo que nos lastima ojo con eso gente de Capricornio para que estén pendientes la parte de salud para ustedes Capricornianos importante muy bien ustedes están súper conectados con la parte física momentos buenos momentos de tranquilidad de paz han hecho yoga al menos el yoga les sirve del tema ¿para qué? para que ustedes estén tranquilos y empiecen a desprender ese tema a nivel emocional que tanto los afecta es que sus enfermedades son más somatizadas emocionalmente que al tema físico porque físicamente están perfectos vamos con la gente de Acuario Acuarianos miremos a ver qué les sale para el tema a nivel laboral sale el ángel lunar muy bien conectados gente de Acuario súper felices un negocio grande llega para ustedes van a recibir un dinero grandísimo algo que ustedes esperaban hace tiempo que de pronto se quedó en stand-by que quedó ahí como quietico como que decían ¿será que sí se va a dar? claro que se va a dar sin ningún inconveniente y van a tener la oportunidad de recibir ese dinero para que sigan produciendo para que sigan haciendo negocios para que se muevan ustedes padecen dos migas siempre Acuario ustedes son dos migas para la parte laboral y les encanta buscarse el tema económico y lo mejor que yo cuento es que el dinero los llaman el dinero siempre está para ustedes entonces aprovechen con el tema económico porque ese dinero que entra les va a ayudar a comprar una casa a hacer inversiones a hacer negocios a poder generar cualquier cosa y miren hablando de sociedades en otros signos atrás hablamos que la sociedad no le servía a ese signo cambio en este sí en este sí sirven las sociedades la energía está puesta para el tema a nivel de sociedades y de crecimiento económico miremos gente de Acuario con el tema a nivel sentimental el Grigori del Poder no piensen que ustedes siempre tienen la razón en su relación ¿ok? importante el Grigori del Poder habla de eso ustedes son muy machistas o son muy feministas son como muy empoderados de su relación como que quieren hacer su santa voluntad y no es la santa voluntad es una relación de dos ¿ok? importante van a estar generando problemas dificultades como que cosas negativas con su relación por ser así que yo quiero hacer mi voluntad yo quiero hacer mi voluntad los dos quieren hacer la voluntad entonces ahí llegan los tropiezos y no se trata de terceras personas o de infidelidad o que se acerquen a otras personas pero sí tienen que entender hay que bajar la guardia hay que entender hay que comunicar hay que hablar y no entender que no se tienen que hacer las cosas que uno dice a tal punto como uno quiere es que ustedes no están viviendo un tema a nivel de un régimen militar eso es lo que ustedes tienen que entender ustedes normalmente son militares ustedes quieren que la vean todo así uno tras otro no las cosas se hacen por amor y cuando tienes su pareja ella la va a hacer por amor o él la va a hacer por amor pero sin embargo sin presiones ok importantísimo a evaluar un poquito el tema emocional de nuestros comportamientos frente a la relación tema de salud sale el paraíso van a estar muy bien el tema de salud es estar en plenitud total sin problemas en el tema de salud para esta semana por ahí van a estar como molestando un poquito la parte visual pero es como la parte de cansancio de estar metido en el computador de estar haciendo tantas cosas laboralmente pero sí más desgastamiento físico muy leve muy mínimo cuando salen paraíso es porque están en plenitud entonces si están en plenitud muchas cosas ¿por qué no arreglamos la parte emocional? ¿por qué seguimos en la pelea? ¿por qué seguimos a dónde qué? bueno vamos con el último signo soy acá con la gente de Pisces los Pisces sale el nacimiento en el tema emocional perdón en la parte laboral la parte laboral en el nacimiento cuando sale esta carta es porque están iniciando un nuevo proceso están iniciando un proceso laboral totalmente distinto cambiando de empresa cambiando de sitio cambiando de lugar cambiando de país cambiando de ciudad de lo que ustedes deseen y está bien porque el nacimiento es empezar de cero pero empezar muy bien empezar con todas las bendiciones como ustedes siempre las tienen ustedes conectados con el amor ¿saben una cosa que ustedes tienen gente de Pisces? que ustedes cuando hacen algo lo hacen tan bien y los hacen con tanto amor que se vuelve exitoso se vuelve como ustedes desean ¿por qué? porque ustedes le meten todo el corazón y cuando uno le mete el corazón en la parte laboral todo va a fluir sin problema en el tema a nivel de ustedes gente de Pisces van a tener la oportunidad de conectarse mucho con el tema laboral con sus jefes de ser como condecorados alardeados como que oiga miren usted es el mejor empleado que tengo o sea como ustedes van a decir uy voy a brillar sobre todas las situaciones y sobre todas las personas ¿y saben por qué? porque se lo merecen esto es una construcción de vida es una construcción de tiempo de cosas entonces esta parte es importante para ustedes gente de Pisces para esta semana ustedes van a sentir tan orgullosos y tan bonitos que sentirse oiga gracias porque me dijeron que mi trabajo está bien que lo hago bien que bonito es como que uno dice wow pero ¿saben por qué? porque tienen todo el corazón y si ustedes tienen todo el corazón fluyen en todos sentidos el tema emocional vamos a mirar qué pasa Bariel con razón están así tan felices porque Bariel la felicidad esa es una virtud y Bariel habla de la sanación del corazón ya aprendieron a sanar ya aprendieron a perdonar ya saltaban ese pasado de hace rato y están en una relación muy bonita están en una relación con una persona que les da esa magia que les da ese toque que ustedes necesitaban necesitaban ese toque bonito y esas cosas bonitas pues Bariel está diciendo que sí que es la persona adecuada es la persona que ustedes deben tener ahí para ustedes esa persona que les da la solidez y la tranquilidad que ustedes tanto se merecen definitivamente están muy bien conectados muy bien conectados emocionalmente laboralmente y están en un ciclo muy bonito para ustedes gente de Pisces el tema de salud que mueve sale el equilibrio muy bien estudiar enfermos esa parte sí sí hay que regañarlos un poquito hay que estar pendiente con el tema del oído ojo con eso hay un tema de dolor como constante toda esta parte entonces hay que estar echando el ojito al tema a nivel de salud hay veces como que nos descuidamos un poquitico dentro de nuestras emociones ustedes son muy emocionales muy queridos todo lo que quieran y pero están emocionados con su nueva relación con el tema laboral y demás pero también la prioridad es la parte de salud ojo con el oído hay algo que pasa en su oído no están escuchando bien hay un dolor o alguna cosa que deben afectarse o pueden ser también cosas de infección entonces échenle como la revisión al tema a nivel de la parte de salud porque es bueno también cuidarse es bueno también así como los aman físicamente emocionalmente amar a uno mismo y amar su cuerpo amar su templo sagrado que es este nos ayuda mucho más nos ayuda a conectarnos a tener toda la fluidez en todos los sentimientos solo falta ese planito digamos así energético para que todo se conecte para ustedes gente de crisis bueno pues y espero que les haya gustado el holóscopo para esta semana entonces les recomiendo siempre seguirme por favor me pueden seguir en Instagram también arroba para psicólogo uno por si acaso que las personas no conocen arroba para psicólogo en Instagram y me pueden seguir también en el canal acuerden de darle que ahí en la campanita le van a dar clic ahí para que se suscriban y que y también le den like todos los videos que subo entonces recuerden que todos los astros y los ángeles nos acompañan los quiero mucho hasta la próxima chao que los ángeles que los ángeles